Y es que tomamos a nivel del Ecuador las 24 provincias, entonces cogimos el exceso de muertes por sobre lo normal. Hay provincias como Galápagos y Pastaza que tienen cero muertes por encima de lo normal. Cuando se habla de números, se habla de JJ Yellingworth, porque realmente lo has hecho toda la vida y pues de una manera acertada. ¿Qué te han acertado? Están los números ahora con esta Omicron que ha venido realmente a tirar abajo muchas cosas, ¿no? También muchos conceptos médicos que creíamos ya aclarados. Sí, vamos por partes. Mariela, yo solamente tengo cifras de fallecidos y dentro de los enterrados en Guayaquil. Y dentro de los enterrados también tengo el 100% de cuales murieron por COVID oficialmente. Y tengo también las causas de muerte que no son por COVID para una gran parte de esos enterrados, ¿cierto? Esa es la base de datos que yo analizo y publico en un sitio web y que el COE de Guayaquil lo utiliza, ¿cierto? Entonces, ¿qué dicen esas cifras? En pocas palabras estamos viviendo esta última semana unos días en los cuales la cantidad de fallecidos es básicamente el doble de lo normal. O sea, lo normal en Guayaquil es 38 y ayer murieron 77, que es uno más que el doble, ¿verdad? Entonces, de ese exceso de 38, 39 fallecidos de más, por decirlo así, solamente una parte está, digamos, murieron con el certificado PCR de COVID positivo confirmado. Ayer específicamente fueron 19 y entonces los restantes, hasta llegar a 39, digamos, son 20 personas más en exceso que murieron, no tuvieron el certificado COVID, que no quiere decir que no hayan muerto por COVID o con COVID, porque hay varias razones para este subregistro. La más importante, diría yo, es que la persona fallece, tiene todos los síntomas de COVID, pero no la notan por COVID porque no hubo la oportunidad de hacerle la prueba PCR mientras estaba vivo. ¿Por qué? Porque quizás en ese centro de salud no había las facilidades para hacerlo o murió en la casa. Pero el cuadro clínico de los síntomas apunta a COVID. Entonces, yo creo que esa es la gran parte. Hay otra parte que es por, ese del subregistro, creo que es por corrupción. ¿Por qué? Porque cuando alguien fallece, los familiares van, tramitan el entierro con un certificado y si dice COVID no pueden velar a esa persona, a ese cadáver. Entonces, obviamente vivimos en una cultura muy ecuatoriana, en donde para nosotros es muy importante velar y llorar al muerto y lamentablemente está, y gracias a Dios, mejor dicho, está prohibido pelar a alguien que se ha muerto por COVID, pero no por el muerto que va a contagiar, no, sino que es normal pensar que los familiares tuvieron contacto con esa persona antes de morir, los últimos besos, abrazos, los últimos contactos físicos, muy importantes, por cierto, en esas personas. Pero en esos contextos de los sepelios, obviamente se producen grandes contagios y hace bien el COE en prohibirlo. Lo que parta es que siempre hay un escape, echa la ley, echa la trampa y alguien le firma el certificado como que se murió, pongamos, de neumonía viral de origen desconocido. Hay un montón de certificados que dicen así, ¿cierto? O simplemente neumonía viral, y no ponen COVID. ¿Tú los has visto? ¿Tú los has visto? ¿Tú has visto los certificados? Yo he visto los certificados, los veo todos los días, ¿ya? Así que eso existe, hasta he hablado con los cementerios, los cuatro que me informan, y realmente todos reconocen que hay un sistema de corrupción que involucra los firmantes, las funerarias, etcétera, porque hay costos exequiales. No nos olvidemos que hay servicios, que algunos están prepagados incluso, porque ya lo han contratado con tiempo, y la gente quiere reivindicar ese costo pagado. Dicen, no, yo ya pagué por la violación, no hay nada que me impida que me la den. Y entonces hay una serie de situaciones que hacen que haya subregistro de muertes por COVID. Eso en términos generales, Mariela, aunque para los antivacunas que siempre hay, aquellos que sostienen que hay efectos secundarios, fatales, por la vacuna, también se podría pensar que ese exceso de muertes, ¿verdad?, que no tienen certificado COVID, quizás alguna parte de ellos puedan obedecer a muertes por infarto, por ejemplo, y que hayan sido eventualmente causadas por la vacuna. Pero es una especulación, porque no hay pruebas de aquello. ¿Tú eres pro vacuna? Yo estoy vacunado. He calculado la tasa de mortalidad de los vacunados es en Guayaquil entre dos y tres veces menos que los vacunados. Eso es lo que está pasando aquí en Guayaquil. Los que se vacunan tienen una tasa de mortalidad entre dos y tres veces menos, según el periodo de las semanas. Y para mí eso ya es bastante, ya justifica que me vacune, aunque está lejos de ser las cifras que los fabricantes de las vacunas te dicen. Y peor aún, otras que se transmiten coloquialmente en las redes sociales o entre amigos, cuando la gente dice, no te preocupes que si te vacunas te va a dar leve. Es como una gripe, tranquilo. Y la verdad, Mariela, eso definitivamente no es así. No solamente que te puede dar fuerte, sino que te puedes morir estando vacunado. Hay días en que, a propósito, Mariela, también me reportan a mí el estado de vacunación. Porque gracias a Dios hay un vacunómetro donde tú pones la cédula de la persona enterrada, ¿no es verdad? Y te sale si tuvo cero dosis, dosis únicas, una, dos o tres dosis. Que más completo, claro. Entonces, toda esa información me llega a mí el 100% de las veces, el 100% de los días. Y adivina qué, Mariela, hay un montón de gente que tiene incluso tres dosis y se muere de COVID. Hacen mal las personas que están vacunadas. Yo lo estoy en pensar que por estar vacunadas ya tenemos un paso a la eternidad. No es así. Sí, somos vulnerables, gracias a Dios, no en la misma proporción que los no vacunados, pero no hay tal afirmación, no es válida, de que no se mueren por COVID. De algún modo, eso se dice a todo nivel. El presidente lo dijo el día de ayer en una entrevista, de que el Omicron es como una gripe. Pero la verdad es que al ver las cifras, esas cifras desmienten esa afirmación. No es así. Por decirlo, Mariela, la mayoría de los que se mueren actualmente por COVID ya son personas que han recibido las dos dosis. Claro, es normal hasta cierto punto, porque en Guayaquil ya el 73% de las personas tiene doble vacuna. Entonces, el 27%. Pero si hay mucha gente que le ha dado como una gripe, ¿te lo digo? Ah, sí. A mí, por ejemplo, prácticamente el 100% de las personas a las que yo conozco que le ha dado COVID ha pasado JJ como gripe, y muchas veces asintomáticas. Obviamente con las dos vacunas. Es una realidad. Puede ser que otras personas tengan comorbilidades, que eso es algo que tal vez no te puede llegar estadísticamente. Y es allí donde puede haber el problema de pensar que la vacuna no es tan efectiva. Yo estoy de acuerdo contigo en que te puede dar con vacuna, porque definitivamente lo están hablando internacionalmente. Pero también, el que mueras con dos dosis, incluso con tres, yo creería que para una persona que no tiene comorbilidad, yo lo veo más difícil, JJ. Lo veo mucho más difícil. Ojo, pasa. Ojo, puede pasar. Lo ves así, pero no porque hayas estudiado las cifras. ¿Es correcto? No, he visto las cifras que tú tienes. He visto las cifras que tú tienes, y tú pones algo interesante, que es el que está con una sola vacuna, este porcentaje ha muerto. El que está con el esquema completo, este porcentaje ha muerto. Y el que no tiene vacuna, este porcentaje ha muerto. ¿Y qué me he dado cuenta? Que asimismo, como tú manifiestas en tu información, las personas que tienen el esquema completo tienen un menor porcentaje de mortalidad. Está clarísimo. Lo tienes tú. Claro, pero no en la proporción que nos habían indicado. Si tú lees los flyers en las redes sociales, te hablan de 10 a 1. De que la mortalidad, supuestamente vacunado doblemente, es 10 veces menos. Es una vacuna. No es 10 veces menos. Es una vacuna. Anda por el orden de 2 y 3 veces menos. Ya. Es una vacuna que se ha realizado muy rápidamente. Para mí es una vacuna de emergencia. Pero de que te protege, te protege viendo números. No estoy hablando definitivamente cuantitativamente. Estoy hablando cualitativamente también. Claro. Ahora, las personas que defienden a muerte, de manera, digamos, dogmática, las vacunas, yo me opongo al dogma de cualquiera de los dos lados. ¿Verdad? Como yo. Yo creo que las vacunas es uno de los grandes inventos de la humanidad. Definitivamente. Así como el agua potable, así como la penicilina, hay realmente inventos en la humanidad que han cambiado el planeta. Y tú lo sabes. Pero es la primera vez que se lanza una vacuna experimental en donde el propio fabricante te dice, oye, yo no puedo garantizar que esto te va a funcionar. ¿Cierto? Y en este momento ya hay países, Mariela, ya hay países que tienen en la vacuna, te va probablemente a sorprender lo que te voy a decir, pero yo lo he verificado. He entrado, por ejemplo, a Escocia. En Escocia ya tú tienes, y no es el único país, protección negativa. Es decir, tienes un mayor contagio entre los vacunados. Hay personas que no están vacunados y les da el COVID y también les pasa lo mismo. Es una gripe, digamos así, ¿ya? Así como también suceden todos los casos posibles. Y lo que vale son efectivamente las cifras grandes, los grandes ratios, los grandes porcentajes. Pero el dogma de decir, si no estás vacunado te vas a morir, tampoco funciona. ¿No es verdad? Si no estás vacunado. No, porque a veces puede pasar que no estés vacunado y no te mueras. Exactamente. Está pasando. Pero en porcentajes, ¿podemos decir que la vacuna funciona, JJ, para ti? ¿Te lo pregunto? Mira, hasta aquí lo que puedo yo decir, porque me consta, es que la tasa de mortalidad entre los bien vacunados en Guayaquil es entre dos y tres veces menos que la tasa de mortalidad entre las personas que no se han vacunado. Hasta ahí llego yo. Pero acabamos de hacer tres ingenieros, dos ingenieros en estadística y de quien te habla, una investigación reciente que cualquiera la puede verificar, y es que tomamos a nivel del Ecuador las 24 provincias. Entonces, cogimos el exceso de muertes por sobre lo normal. Hay provincias como Galápagos y Pastaza que tienen cero muertes por encima de lo normal. ¿Ok? Ya. Pero no hicimos solamente todos, sino todas las 24. Y comparamos el exceso de muertes, lo comparamos con el grado de vacunación de la provincia. Obviamente que era de esperarse que a mayor porcentaje de gente bien vacunada en la provincia íbamos a obtener menor porcentaje de exceso de muertes. Pero resultó que no es así y que incluso la correlación va en el otro sentido. Es decir, es sorprendente. La verdad, yo pienso que estamos en un momento, Mariela, en que la humanidad entera tiene que dejar los prejuicios y pasar a analizar las cifras. Acabo de ver una rueda de prensa de este premio Nobel en medicina que descubrió el virus del VIH. Ok. Él va a dar una rueda de prensa hoy día en donde él da como cierto de que la vacuna favorece el contagio. ¿Cierto? Es decir, es todo lo contrario a lo que los laboratorios dicen. No te olvides que yo no veo cifras de contagios sino muertes. Yo contagio y yo no te puedo decir contagia más fácilmente o menos fácilmente. Los muertos sí te puedo decir. Es mejor estar vacunado. Pero pienso yo que recién se está comenzando el análisis y creo yo que va a suceder lo siguiente, Mariela, por lo que he visto y por las cifras que he analizado y las cifras que también ya comenzamos a analizar son los eventuales efectos secundarios. Nosotros ya entramos a analizar en este momento para ver si hay más excesos de infartos, por ejemplo, que es otra de las cosas que los antivacunas alegan. Que las vacunas tienen el efecto de producir de haber subido en Argentina ya se tiene esa estadística de que hay más muertes por infartos que antes de la vacunación. Entonces, se imputa a que la vacunación produjo estos infartos en exceso. Entonces, yo pienso que ha llegado el momento de decir, ok, estos laboratorios hicieron lo que pudieron a buena hora que fabricaron al paso estas vacunas y nos defendieron y, ¿verdad? Pero también ha llegado el momento de decir, ok, ya para prueba bastan dos años, ahora hagamos las cosas de mejor manera y vamos ahora sí tomándonos el tiempo de chequear cada cosa que se afirma. ¿Tú tienes la tercera vacuna, Juan José? No. ¿Por qué? No, yo no. Precisamente estoy dudando porque me acaba de dar COVID y yo pasé tumbado tiendo que tenía doble vacuna. No fue tan sencillo como una gripe, o sea, realmente no tenía ganas de hacer nada, perdí la noción del tiempo, un malestar general y digo, bueno, si ya salía delante del COVID con dos vacunas, yo me aguanto ahí hasta que los productos que salgan sean más confiables, los mismos laboratorios que producen vacunas están ahora produciendo medicinas, medicamentos para tratar el COVID, probablemente de esos mismos laboratorios yo voy a terminar comprando estas medicinas si es que me vuelve a dar COVID. En teoría tendrías una inmunidad mucho más eficaz que la vacuna como tal, es lo que están diciendo inclusive los israelitas, que no hay duda que digamos que la inmunización natural es mucho más efectiva. Ahora, tú eres un hombre sano, no te pasó mucho porque eres un hombre sano que come bien, que tienes tu peso adecuado, no lo sé si tienes algún mal que no lo hayas reportado. En principio no tengo ninguna enfermedad rara, digamos, ni crónica. Exacto, pasaste bien, pasaste bien. ¿Y el contagio en tu casa fue masivo? Mi hijo se infectó, él no está vacunado, tuvo síntomas más leves que los míos no estando vacunado y yo sí. Todos mis hermanos y todos sus hijos se infectaron realmente. ¿Con Navidad? Hasta chicos, hasta una criatura, un nieto de mi hermano de meses se infectó. Entonces, yo pienso que este Omicron ha sido realmente una ola muchísimo más contagiosa que la que hubo en el 2020. Pero de largo. O sea, en el 2020 la gente se moría pero tú no te topabas en tu alrededor con tanta gente contagiada. Ahora sí, esta semana por ejemplo en la Junta de Beneficencia me enteré que habían 300 infectados. ¿Cierto? Y ahí entramos en el problema de que esos infectados tienen que dejar de trabajar pero tienen que reintegrarse a los 5 días y eventualmente algunos todavía contagian al quinto día pero ese es el código laboral. Pero a los 5 días no, de 7 a 10 días tengo entendido que es la disposición. Pero la disposición laboral de la mayoría de las empresas yo te pongo otro ejemplo las empacadoras las empacadoras hacen uso masivo de personal humano para poder quitarle la cabeza al camarón y la cáscara ¿cierto? Totalmente. Entonces, y conozco casos específicos de empacadoras que han tenido contagios realmente masivos por decirte han tenido que cambiar a 50 no cambiar cambiar temporalmente el 50% del personal lo cual implica costos adicionales muy importantes ya te imaginas porque no es que están votando a las otras personas las están parqueando en la casa para que no vengan pero claro la empresa llega un momento que dice oye tienes que regresar porque y tiene que ir a conseguir un certificado del seguro social y todo el trámite entonces es una afectación muy importante aun cuando no nos tumbe totalmente a todos ya está impactando en la economía de manera muy importante importantísima porque yo nunca he visto como tú dices tal cantidad de gente contagiada alrededor es increíble tú también lo has visto lo he visto lo he visto lo he visto de una forma que yo nunca me hubiese imaginado pero también me llama la atención que no se siente no se ve ese ambiente de muerte que se sentía en marzo y en abril del 2020 y eso es una realidad JJ es verdad solamente que causa efecto es difícil medir el efecto de tal o cual causa porque uno bien podría decir que hay menos infectados precisamente porque ya hubo dos olas dos olas olas previas de contagio que hicieron que los sistemas generen una defensa no nos olvidemos que la vida en la tierra lleva cuatro mil millones de años el sistema de defensa que tenemos cada uno es bastante mejor que cualquier vacuna que hayan inventado somos portadores de un sistema muy inteligente de defensa tremendamente inteligente por eso convivimos en nuestro intestino en nuestra boca con una serie de bacterias de virus y el cuerpo sale adelante precisamente porque el sistema de autoinmunes que tenemos es un sistema muy sofisticado y de algún modo uno podría decir bueno es el segundo año y por eso ha bajado porque el virus entre comillas se ha debilitado o el sistema inmunológico de las personas se ha robustecido ahora tú estás claro y numéricamente en que el Omicron contagia a 10 antes el Delta y las otras variantes contagiaban a 2 a 1 a 3 este realmente se puede haber un contagio exponencial en el caso en el caso en el caso del Omicron eso no no te lo puedo contestar yo Mariela porque en cifras no me consta que fue por el Omicron contrastando con el 2020 con el 2021 a principio o sea después y ahora 2022 ¿qué sacas en conclusión? lo que te puedo decir es que el nivel de contagio ahora después es muchísimo más grande que hace un año y hace dos años es una realidad es una realidad matemáticamente ¿no? no me consta que haya sido el Omicron Delta o cualquier otra esa parte yo no manejo digamos no claro obvio obvio tú manejas la parte de los fallecidos ¿no? sí y del exceso de los fallecidos y también de si estaban vacunados o no ahí es donde tú ves la tendencia una cosa muy muy que me llamó la atención y es de que el programa de vacunación pues comenzó el 21 de enero del año pasado cuando era presidente Lenín Moreno ¿cierto? entonces me he tomado el trabajo de hacerle seguimiento desde entonces a la cantidad de vacunados y a la cantidad de exceso de fallecidos por las 24 provincias lo que te decía hace un momento el estudio de las 24 provincias fue hecho desde el 21 de enero del año pasado hasta el 16 de enero de este año es un estudio bastante completo y hay antiprotección de la vacuna ¿por qué? uno podrá decir ah no pues es que de algún modo la vacuna por deciente tarda en hacer su efecto la explicación que fue 15 días aproximadamente así así nos dicen sí pero en todo caso lo cierto es que cuando a mí recién a partir del 30 de agosto del año 21 me comenzaron a reportar los muertos por COVID si estaban vacunados o no ¿cierto? entonces ya desde el 30 de agosto hasta la fecha ya tú tienes una cantidad muy importante ya es algo que tú te permites sacar conclusiones sólidas ¿cierto? y ahí es donde tú ves y llama la atención que recién en diciembre pasa a tener prevalencia la protección de la vacuna antes me refiero a agosto septiembre y octubre y noviembre también ¿ya? prácticamente tú no puedes concluir que era mejor estar vacunado recién a inicios de diciembre hasta ahora ya ahí sí las curvas se separan ¿ya? y podemos ahora sí afirmar que la vacuna te protege más contra la muerte que no estar vacunado yo te digo ¿por qué? porque acuérdate que en octubre hubo el plan de vacunación para menores de 18 para llegar hasta 11 años de los niños y también pues ciertas personas así como los médicos y los de tercera edad podían ponerse la tercera vacuna esto pasó en octubre es decir este nuevo plan de vacunación se llevó a cabo en el mes de octubre ahí fue cuando se incrementaron pues digamos se amplió las personas que podían vacunarse y es por eso que tú lo ves en diciembre es decir que es otro motivo y otra razón para darnos cuenta que esos planes de ampliación de vacunación a otras edades funcionó sí es plausible pensar así Mariela pero ¿por qué me dices plausible? porque es plausible que yo lo piense pero que tú no lo crees discutamos J.J. no importa no, no, no plausible quiere es que mira es bueno pensar así pero también no pensar así no, no pensar así es plausible que se haya dado eso en octubre hay un dicho que dice hay un dicho que dice correlación no implica causalidad ¿cierto? entonces cuando yo veo las cifras digo es correcto ya una mejor vacunación en el caso de Guayaquil no así para el resto de las provincias como tales medidas con otro indicador que es un indicador global en caso mi indicador para Guayaquil no es global es día a día es bastante exacto sí entonces para Guayaquil yo sí te puedo afirmar categóricamente ¿ya? y es la razón por la cual por decirte ya un poco con nombre y apellido mi mami tiene 87 años y no está vacunada cuando yo hice el cálculo ¿por qué? ¿por qué no está vacunada? porque ella como es cardíaca piensa que va a tener un efecto secundario entonces cuando yo he hecho el cálculo la semana pasada lo primero que hice es llamarla mami creo que tienes que vacunarte porque las cifras demuestran que te mueres con tres veces menos probabilidad tienes tres veces menos chance de morirte y en esas estamos tratando de convencerla vamos a ver quién puede más yo que estoy tratando de que se vacune o un hermano que es antivacuna y que está también él pues es muy difícil Mariela ¿tú eres el engreído o él es el engreído? dependiendo pues ya nuestra edad ya creo que eso ya pero este quizás algún día lo fui pero historia pasada yo creo que ahora tiene otros engreídos entonces se va a vacunar lo más probable lo más probable ojalá porque yo yo sí confío en esa estadística así me explico que no quiere decir que sea ciego a los efectos secundarios y a otras cuestiones pero en el caso de Guayaquil para mí conozco todo tipo de casos conozco gente que ha tenido tres dosis y se ha muerto yo sí los conozco no solamente en la estadística tengo tengo una pariente que se vacunó las tres veces en Estados Unidos ¿ya? y se fue viajó especialmente para vacunarse y le dio COVID y se murió de COVID entonces no es que no es que yo me agarro por faratismo o antivacunas lo que sea no sino yo veo casos que existen y todos los días Mariela los veo y hay días en que volgamos de ocho fallecidos siete tienen doble vacuna y solamente uno es no vacunado pasa a menudo ¿ya? yo te puedo compartir estas cifras pero claro como en este aumento en Guayaquil hay 500 mil no vacunados y hay el resto dos millones digamos doscientos que están que se han recibido por lo menos una vacuna una dosis perdón entonces claro lo que importa es la proporción no solamente si te mueres no vacunado o no sino la proporción de ok murieron de COVID estando vacunados hay que dividirlo para los no vacunados que son más en este caso dos millones y por eso sale un valor menor en cambio que si te mueres tú no estando vacunado tú tienes que dividir para la cantidad de personas no vacunadas que son 500 mil al dividir para un número menor pues cambia la cosa entonces te lo pongo de esta manera para los porcentajes también exactamente o sea digamos que el 2 de enero era 70-30 70% de de personas bien vacunadas y 30% mal vacunadas entonces suponte tú que que un día hay 60% de personas vacunadas que se mueren de COVID uno el antivacuna va a echar el grito al cielo y va a decir ya ves la mayoría de los muertos por COVID son bien vacunados porque son 60% y la respuesta es no, no, no estás razonando mal porque si hay 70% de las personas que están bien vacunadas y solamente se mueren el 60% obviamente está actuando como una protección diferente es otro porcentaje se maneja con las personas que no están vacunadas y se mueren pues yo diría un porcentaje mucho más alto ¿qué tienes tú en estadísticas? ese 30% no vacunados ¿cuántos fallecen que han tenido Omicron? no, no tengo por variante no me reportan por variante por COVID este mes de enero ok para eso tengo que para eso tengo que coger ya para verlo perfectamente hablamos de otro de otro tema hasta que te pesca claro hasta que me no te quería preguntarle general cuéntame el contraste entre fallecidos en marzo y abril de 2020 y fallecidos en enero del 2022 ¿lo tienes en la cabeza? ah no pues o sea en el 2020 se morían entre 500 y 600 personas diarias y ahora se mueren ni la décima la décima parte entonces no hay que alarmarse a ese nivel por eso que estamos todavía afuera por eso es que todavía no tenemos confinamiento y es por eso que todavía estamos tratando de con mascarillas y con diferentes seguridades salir a hacer toda la gestión y todo lo que tenemos que hacer y volverlo más pronto yo creo que lo más lógico para una empresa es que la persona vuelva entre los 10 y 12 días dependiendo si no decide como dice el doctor de mal si no sigue mal o sigue excretando así que desde 10 y 12 días si el COVID ha sido pues como una gripe o como algún malestar como otro caso podrían regresar a trabajar antes de eso a mí me parecería un poco osado porque se podría poner en riesgo al resto de trabajadores y bueno JJ ¿lo tienes ahí? sí lo tengo a ver ahora sí estoy listo a tu pregunta y yo te contesto ¿tu preguntas? yo contesto ok la pregunta era los no vacunados ahora en enero ok de un universo del 100% ok son el 30% ok pero tú lo vas a tomar como un universo del 100% de los no vacunados ¿cierto señor matemático? ¿tú quieres solo enero? solo enero solo enero dame enero porque enero es Omicron es lo que está arrasando o sea diciembre se comportó diferente diciembre hubo los contagios ok y tú mismo dices que por la acción del gobierno de octubre de ampliar los rangos de edades de vacunar a más personas y obviamente también con tercera dosis a personas de riesgo pues mira que tuvimos la consecuencia de que en noviembre y diciembre pues la gente estuvo más protegida de hecho hasta en el feriado de noviembre que no hubo esa ola luego parece llegó Omicron a finales de noviembre y vino con todo porque tú sabes que vino de Sudáfrica pero viaja pues facilito a través del mundo ahora tengo el dato exacto ¿me lo contestas? sí se han muerto 185 personas por COVID en enero no ok 185 vacunados en total exactamente vacunados y no vacunados de esos 185 100 estuvieron bien vacunados entiéndase con dosis únicas dos dosis o tres dosis ok 12 con una sola dosis cuando debieron haber sido dos o sea están mal vacunados ok y 73 no vacunados en absoluto sácamele porcentaje a eso sácamele porcentaje a eso porque ahí es que yo ahí es que va va la discusión y ya con esto finalizamos porque el doctor Guevara José Guevara Aguirre me está esperando y todo esto que he discutido contigo se lo voy a preguntar a él para ver qué me dice ok pero sácamele porcentaje eso si hay 185 fallecidos en el mes de enero luego de todos los contagios de las fiestas ok tú me estás diciendo que más o menos 100 han sido vacunados pero de un universo mucho más grande pues o sea que el porcentaje baja muchísimo exactamente 100 entonces casi los lentes exactamente 100 hasta el día de ayer porque 54% de los fallecidos por COVID estaban bien vacunados 54 6% tenía una dosis estaban mal vacunados ok y el 40% restante no tenía vacuna ya ok eso en enero cifras exactas ok ok pero cuántas personas tú me estás hablando ahí de Guayaquil hay 186 186 muertos en Guayaquil ok pero cuántos ya de COVID cuántos no vacunados de COVID no estamos tomando en cuenta los 32 muertos diarios que normalmente hay en Guayaquil está COVID confirmado sin especulación tácame porcentaje JJ ok si hay 500 mil no vacunados no vacunados anti-vax ok esos 60 muertos ¿qué porcentaje son? ¿cuál es 60 Mariela? ¿cuántos son cuántos muertos hay por no vacunación? no vacunados hay 7 73 73 por eso mejor ok 500 que no están vacunados en Guayaquil 500 personas ¿qué porcentaje si 73 se murieron? el porcentaje es altísimo por J mira en 500 mil es 5 veces 100 mil ok 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 entonces si tú divides los 73 para 5 te salen más o menos 15 15 por cada 100 mil ok ok entonces ¿qué porcentaje es? de los 500 no vacunados si se han muerto en enero de esos 573 personas ¿qué porcentaje es? es altísimo no pues 500 claro pues es casi a ver dime tú porque no tengo es 14 14 cada 100 mil por eso te pero dame el porcentaje JJ yo no quiero decir un matemático yo no quiero porque voy a quedar pésimo el porcentaje es 0,014 si me explico o sea que es 14% menos porque el porcentaje es por cada 100 personas y yo te hablo por cada 100 mil ya pero no me lo pongas de esa manera porque quiero que sea más didáctico en eso si 500 personas es una regla de tres si 500 personas han muerto ok no vacunados en enero perdón 500 personas no están vacunadas ok 500 mil 500 mil 500 mil personas no están vacunadas ¿han muerto cuántos? 73 han muerto 73 ¿qué porcentaje es ese? 0,14 ok 0,14 vamos a los vacunados anótame ahí el 0,14 ok hay 2 millones de personas vacunadas ¿cuántos han muerto? han muerto 100 ok ¿cuánto es eso? si yo divido 100 digamos para 2 millones 200 ok entonces la vacuna funciona pues por donde lo vean no me des un porcentaje ya con números ya lo sabemos pues bueno ya lo calculé y redondeando te da 4,5 ok 0,4 a 0,14 ya pues ahí está funciona la vacuna o José eso es lo que te decía 3 a 1 ok claro exactamente lo que te decía es más o menos entre redondeando es de 5 con 15 ok ya ok sino que pensar en porcentaje es demasiado drástico porque gracias a Dios no se mueren cada 100 de personas sino cada 100 mil ya entonces es más fácil pensar cada 100 mil porque porque son enteros y no tienen que andar con decimales es verdad bueno pero en todo caso está clarísimo que es 3 a 1 Tatiana ahí tenemos que cerrar la entrevista ¿verdad? ok ya ok JJ te he dejado agotado y te he abastecido de cifras específicas a tu demanda a pedido y salúdalo al doctor Guevara porque me encantó la entrevista que él dio sobre el Omicron como una vacuna natural imagínate ahorita en este momento vamos a hablar sobre eso ahora mismo claro que sí gracias JJ ya regresamos con más aquí en Radio Fuego 106.5 ¿Qué pasa con Mariela? llegó a ustedes gracias al auspicio de municipio de Guayaquil Calipto UTEC ATM DACE Ceviches de la Rumiñahui Urbaseo y EQER